Los Benjamines, Alevines, Infantiles, Cadetes, Juveniles y el equipo señor masculino del Racing de Alcazar se dieron cita en el pabellón de Azmiguel para presentar su plantilla en el propio campo. Esta temporada 2023-2024 el equipo la afronta de manera ilusionante después de que la categoría señor del Racing de Alcazar ascendiese a tercera división. En el primer equipo hemos incorporado a cinco jugadores, hay que renovar siempre un poquito plantilla y cinco refuerzos que se están adaptando muy bien al equipo y para que nos ayuden a competir en una categoría dura como va a ser la tercera división. Un equipo de fútbol que promete mucho para nuestra ciudad porque tienen bastante cantera de otras categorías. También estamos subiendo juveniles que nos están ayudando y el jugador que llame a la puerta y la derribe porque valga y porque tenga condiciones vamos a contar con él. De hecho hay dos juveniles que están haciendo la pretemporada con nosotros y que nos están ayudando mucho. Hoy va a jugar uno de los dos y apoyar totalmente debe ser el futuro del club, está claro. Por su parte el capitán Alberto Arias Jimeno ha prometido a la afición seguir luchando por conservar este ascenso. La temporada va a ser dura, el año pasado fue duro porque para subir penamos, como es lógico. Pero bueno, conseguimos el objetivo que era subir, este año tenemos que ser realistas, saber dónde estamos, saber que tenemos que consolidar la categoría, no hacernos locuras en la cabeza y jugar como tenemos que jugar, sabiendo que te tienes que dejar todo en el campo y dejando claro a los aficionados que no nos estamos dejando nada en casa y que vamos a venir aquí a sufrir como perro, como le gusta decir a Isidro. Así que bueno, eso es lo que nos tocará. Una cita deportiva en la que también se celebró la sexta edición del torneo Ciudad de Alcázar. Presentamos la nueva temporada del club, la Unión Deportiva, el Racing de Alcázar de San Juan, que como los vecinos de Alcázar saben, el año pasado consumó el ascenso a Liga Regional y es un club que más que un club es una familia que aúna a buena parte de los padres, de las madres, de los chicos que participan en las actividades deportivas y que aglutina un colectivo importante en Alcázar de San Juan, que ya no solo hace crecer la afición en el fútbol 11, sino que también están apostando por el fútbol sala desde hace casi una década. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento, felicitar al club Racing de Alcázar y desearle una magnífica temporada 2023-2024. En dicho acto también hubo un reconocimiento al piloto alcazareño de motocross, Alberto Villalba Lucas Torres, que con tan solo 17 años está consiguiendo importantes hitos en el mundo del motocross. Se le entregó un detalle conmemorativo. Estamos de entrar en el Campeonato de Castilla-La Mancha, que vamos terceros, cerca del punto del primero y el objetivo este año es ganarlo y en el Campeonato de España llevamos poco corriendo, pero ir subiendo poco a poco. En un encuentro en el que antes de disputar el partido del torneo Ciudad de Alcázar, frente al gestoría Jiménez Mora, se dedicó un minuto de silencio a las víctimas del terremoto de Marruecos y el piloto Alberto Villalba Lucas Torres tuvo el honor de hacer el saque inicial, un partido que acabó con la victoria del Racing convirtiéndose en campeones del trofeo de feria de fútbol sala.